Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a mi canal. Voy a intentar ser rápido, pero bueno, sabéis que al final me lío mucho. Ya lo sabéis. Foroslot 2022. Edición de invierno del esperado Foroslot 2022. Lo cierto es que el día ha sido súper completo. Esto que estáis viendo, obviamente, es al día pasado y vengo muy contento. Sí es cierto que en todos los vídeos que os he hablado del Foroslot siempre os he dicho lo mismo, vengo contento, vengo muy contento. Pero este año ha sido, esta edición de invierno ha sido posiblemente la mejor de los últimos, bueno, en muchos años de esta feria del Foroslot. Principalmente lo primero, lo que más me ha gustado ha sido la grandísima cantidad de gente que ha ido al Foroslot. Muchísima, muchísima. Se ha quedado pequeño. Se ha quedado pequeño el local. La zona es enorme, pero se ha quedado tan pequeño que ha habido momentos en los que han tenido que cerrar, cerrar el acceso y hacer colas para que según salía la gente pudiese entrar más gente al Foroslot. Entonces, eso es algo que, bueno, que demuestra que el mundo del slot, que el slot sigue vivo y no es que siga vivo, es que está creciendo mucho. Eso y otras sensaciones que he tenido, como por ejemplo ver a muchísimos, a muchísimos chavales, muchísimos niños, muchísimos peques que sí, que van con sus padres, estamos de acuerdo, pero muchísimos peques con los que, con padres con los que hemos hablado, con los que he hablado y, bueno, que transmiten que están, que sus hijos están siguiendo siguiendo la estela de los padres. Están jugando al slot, están dejando, es igual, aunque solo sea 20 minutos la estable de lado o una hora para cambiarlas por los coches de slot y eso es muy de agradecer. Y eso son cosas que al final en sitios como este, en los que conoces a mucha gente, ves a muchísima gente, saludas a muchísima gente, por cierto, a todos los que me han saludado, muchísimas gracias por saludarme, de verdad, os lo digo porque sé que hay gente que no ha querido saludarme, saludadme todos los que queráis. Yo estoy agradecido enormemente de hablar con vosotros, aunque sea un minuto, aunque sean 40 segundos, sí que es verdad que ha sido totalmente caótico porque había tantísima gente y tantísimo, tantísimas personas que ha sido todo muy, muy caótico, pero, pero cinco minutos o tres minutos para hablar siempre los tengo, así que de verdad os lo digo, siempre que me veáis, yo soy yo el que os tiene que agradecer a vosotros que estéis ahí. Entonces, antes de nada quería decirlo a todos los que me habéis saludado, muchísimas gracias y a los que a lo mejor no me habéis querido saludar porque, bueno, uno me ha dicho que estaba con Víctor, otro que estaba ocupado, no os importa, de verdad, yo siempre, siempre que vengáis, pues tendré uno, dos, tres minutos para hablar con cualquiera de vosotros. Dicho esto, este reportaje de hoy, del foroslot, es el primer reportaje que vamos a hacer fuera de lo común. ¿Por qué? Tengo chuleta aquí. Pues porque, porque principalmente, hoy, aparte de ir a visitar el foroslot, pues he estado con muchísima gente con la que, bueno, con la que es genial estar, con la que hoy he estado, hemos estado comiendo, hemos estado intercambiando cosas y intercambiando experiencias y luego, aparte de eso, futuros proyectos y, bueno, yo, pues quería dar las gracias a toda esa gente, quería dar las gracias a Pepe y a Miguel de Model Hobby Red, que ya los conocéis, o Llanta de Magnesio, el canal de Pepe, a Víctor, por supuesto, no necesita presentación, el señor Víctor Naiden, a Luis de Apistamanía, que hoy, este año, solamente hemos tenido dos minutos de conversación, luego, que por la tarde ha sido imposible ya vernos, vamos, de hecho, yo por la tarde no he podido asistir. Y, bueno, y a todos esos, muchísimas gracias y luego a gente con la que hoy he pasado el día, que lo he pasado genial, me los apunto, por supuesto, como Iván, como Borja, como Raúl o como Mariby, muchísimas gracias, porque si ya de por sí este mundo es acogedor y hay gente con la que da gusto estar, pues hoy el día ha sido completo, la comida en la que hemos estado todos juntos, lo hemos pasado genial y me hubiese gustado, de verdad, pasar muchísimas, muchísimas más horas con vosotros. También siempre todos los por el lot hay alguien con quien siempre me cruzo y siempre tiene una sonrisa y siempre tiene 10 minutos, 15, 20, para hablar conmigo y es Pablo Sacristán de SRT. Pablo, ya sabes lo que te he dicho, aquí tienes una casa para lo que necesites, pues eso, la gente de SRT siempre me ha tratado muy bien, Pablo, siempre que me ve, tiene 5 minutos para, bueno, estrecharme un abrazo, hablar un rato, fijaos que es lo que os digo, casi nunca hablamos de slot, siempre hablamos de cosas banales, pero es como un amigo, como un típico amigo que te cruzas ya por cualquier sitio, bueno, para mí una persona súper increíble, súper alegre y súper increíble. Y luego comentaros pues lo que ha sido este foro slot, lo que os quiero, lo que vais a ver ahora, porque no va a ser un vídeo como los últimos que os he mostrado, los que bueno, habéis visto que nos paseamos por el foro slot, que también lo vais a ver, pero en este foro slot hemos tenido varias entrevistas, hemos podido hablar con gente y hemos podido ver muchísimas, muchísimas novedades. Hemos visto, por ejemplo, las novedades de Aman Slot para 2023, que nos ha estado enseñando Alberto Rahn, por supuesto, hemos visto todas, nos las ha explicado todas al detalle, lo veréis en el vídeo, lo hemos estado también, por supuesto, por supuesto, con el señor Elliot de Hobby Classic, que nos ha mostrado todas las novedades que ya habéis estado viendo en la edición de noticias de estas últimas semanas y nos ha mostrado todas las novedades, muchísimas novedades, muchísimo catálogo también y algunas innovaciones que veréis al final en la parte suya de la entrevista, bueno, que es pues lo que os digo, Hobby Classic, pues qué deciros. También comentaros que Avan Slot, ojo a las novedades, a las sorpresas, seguro que muchos ya lo sabréis, pero ya veréis el catálogo, que es un buen catálogo para este año 2023. Era la primera vez que hablaba con él, la verdad es que muy bien, Iván Basas de ScaleAuto, me ha mostrado las próximas novedades para el 2023, ese Mitsubishi Lancer, que bueno, que estamos deseando que llegue a tiendas, y algunas otras novedades, 1.24, los LMT, impresionantes, impresionantes, y ya en fotos son bonitos, de cerca son más bonitos todavía, y bueno, nos ha estado presentando un poquito sus novedades, y también, pues luego estaba hablando con un par de empresas que ya conocíamos, que muchas veces los habéis visto por aquí, uno de ellos no, el primero con el que he hablado, sí, es José Febrez, de World Slow Drivers, que hacen carrocerías impresionantes, impresionantes, lo mismo digo, lo mismo que me ha sucedido con ScaleAutos, y ya en fotos son bonitas, verlas de cerca, y ver la calidad del trabajo que hacen en World Slow Drivers, es brutal, entonces, un saludo por aquí, compañero, espero que te haya gustado la península, y espero que el día haya ido genial, y al lado de él, nos hemos encontrado con JJ Model Slot, que nos ha enseñado algunas de sus novedades, pocas, pero ojo, los trabajos de JJ Model Slot, así que han sido muchos, estas son las empresas que hemos visto, y también empresas con las que hemos visto, y gente con la que hemos hablado, pero ha sido, por decirlo de alguna manera, tras las cámaras, ha sido, por ejemplo, con Scalastic STX, con Luis Arnau, y nada, una conversación muy amena, nos ha contado muchas cosas, hemos estado hablando, además, en esa conversación ha sido curioso, porque hemos estado hablando Víctor, en la que estaba yo, obviamente, Víctor, él y yo, y bueno, y Raúl, estaba por allí, y hemos estado hablando de varias cosillas, y oye, a mí me ha gustado, me ha gustado la filosofía que tienen en Scalastic, me ha gustado lo que transmite Scalastic, que ya lo sabemos, lo conocemos todos, si estáis en el slot, sabéis lo que es Scalastic, y me ha gustado lo que está por llegar, lo que pasa que nuestro amigo Luis no nos quiere comentar nada, pero ya nos ha advertido de que el futuro, bueno, que en el futuro llegarán novedades que nos van a gustar, ¿cuáles? No tengo ni idea, no nos las ha querido decir, pero bueno, pero la pena es no haberles podido, no haber podido hacer un vídeo entrevistándoles, porque sí que es cierto que estaban súper liados, estaban súper liados, y nada más, se nos han quedado empresas, se nos ha quedado Fly, nos hubiese gustado hablar con la gente de Fly, se nos ha quedado alguna que otra empresa por ahí que hemos pasado, bueno, hemos estado también en el stand de Slotted Policar, hemos visto sus pistas, y bueno, pues los módulos ya los conocéis, son módulos muy, muy, muy top, la verdad, y un montón de cosas, un montón de cosas. Así que nada, voy a dejaros con el vídeo, ya os digo, es un vídeo diferente, porque vais a ver entrevistas, vais a ver foro slot, y bueno, y espero que os guste, lo que os digo, me vengo súper feliz, ya no solo por el evento, sino por lo que se ha visto en el evento, y lo que se ha visto en el evento es eso, es un mundo, como es el mundo del slot, que parece que va para arriba, un local, un local, bueno, un lugar enorme, lleno hasta la bandera, hasta la bandera, hasta reventar, y muchísima, muchísima gente, tanto mayores, como medianos, como jóvenes, o sea, que no sabemos a dónde va a llegar el slot, pero como sabéis, muchas veces hablamos si el slot, que si bueno, que si siempre somos los mismos, que si siempre son los mismos, yo creo, por lo que he visto hoy, que hay futuro, que hay futuro, y que esto da para muchos años, pero bueno, nunca se sabe, así que, eran solamente mis impresiones sobre este foro slot, os voy a dejar con el vídeo, así que disfrutad del vídeo, disfrutad de las entrevistas, igual a lo de siempre, disfrutad del hobby, disfrutad del mundo del slot, y nos vemos pronto, venga, sed buenos, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! Chau! Bueno, aquí estamos con Alberto Aranz, no necesita presentación, ahí tenéis su logotipo, y ahí tenéis, ahí tenéis sus preciosidades, a van slot, bueno, hoy, yo a mí me he levantado con la sorpresa de eso, de ahí, que es el lanzamiento, los lanzamientos que tenéis preparados para 2023, así que cuéntame un poco, porque, bueno, está por llegar, cuéntame primero lo que está por llegar, a ver, que sale primero en este foro, son los dos BMW, ¿vale? Estos son los, los, o sea, están fregidos, ¿no? Sí, exacto. Son lo que acabamos de sacar, los BMW 2002, la versión de Camille y de Golf, son coches que no son de la época de los BMW 2002, no son de los años 70, son de los más actuales, pero bueno, son dos decoraciones muy icónicas, y habría que ponerlas en el mercado. Esto ya disponible en todas partes. Lo siguiente que va a llegar, los, los golf, ¿vale? Hay pequeños cambios, esto es una muestra, el color es el original, porque no sé si conoces el problema que había con las fotos de los Malboro de esa época, que es que la película no podía hacer el color productor. Le faltan los pasos de rueda ensanchados del Grupo 2, que los tendrá en el modelo de producción, y un par de logos que vamos a añadir que faltaban, y el retrovisor. Esto, si no pasa nada y todo va bien, estará en un mes más o menos, ¿vale? Buen regalo, un avión. Un regalo, sí, compañero del golf, un belga, este es un poquito posterior, del año 84, este sí es tal cual lo veis, no lleva los pasos de rueda, sino que es una versión del golf del MK1, el original. Va a recibir pequeñas mejoras de decoración, igual, disponible en un mes. ¿Cómo tenemos ahí los furgos? ¿Furgos? Esas están ya, ¿no? Esto estará, no, esto estará igual, igual, en un mes. Vale, 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 sí, sí. Y lo íbamos a tener antes, pero hemos hecho pequeños cambios, que es que el piloto, como son furgonetas inglesas, pues el piloto tiene que ir en el lado derecho, por el lado erróneo de la carretera. También vamos a añadir la barra con la bola, en la parte trasera, y cambiamos llantas a unas un poquito más pequeñas, más acuerdes al modelo real, y un neumático con más balón, como era. El resto de la mecánica va a seguir igual, con doble rueda, con el chasis que estamos utilizando de resina, y bueno, antes la has tenido en la mano, ves que es muy ligero. La verdad es que sí, engaña, engaña, aparte que va a pesar mucho más, es súper ligera. Es una resina plástica que además la puedes usar sin temor a desguazarla al primer golpe. Sí, 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 se ve. ¿Vale? Igual, más o menos en un mes estará, estará listo. Y con esto terminamos el año, ¿vale? Sería 2022. ¿Qué hacemos 2023? Pues lo más destacable, evidente, moldes nuevos, el del Mitsubishi, que ya enseñamos un render. Ahora lo veis aquí, es una impresión en 3D, para hacer un poco una idea de los volúmenes. Y el 240, que este era como el grupo B olvidado, el patito feo, y bueno, pues era un tracción trasera de la época, con menos potencia, pero irrompible, que es incluso los rallies más duros, porque Grecia, todo lo que tuviera piedra, roca, barro o animales de más de una tonelada, pues ahí estaban estos tíos ganando. De hecho, pues va a salir la versión rally normal, y la versión safari, incluso con los faros supletorios, con todo lo que necesitas. Estos ya van a montar la evolución del chasis con la guía basculante, mantenemos la cuna, los chasis anteriores son compatibles con estas versiones, y además los vamos a mantener en catálogo, o sea que cualquiera de las versiones se puede... Estos son los chasis que anunciasteis hace poco en redes, que también serán compatibles con suspensiones, y que sean compatibles con las cunas nuevas que vais a sacar exactamente. Estas ya están a la venta, son de un material súper resistente, la verdad es que son muy rígidas, especialmente en torsión, que es lo que buscábamos, y están dando muy buen resultado, la hay en ángulo, la hay en... Sí, en línea había, y otra en línea para caja corta, con adaptador. Aquí tenemos las novedades en plástico que vamos a ver a lo largo del año, no quiere decir que vayan a salir todas juntas ni en este orden, pero... O sea, vamos a tener un Alpine, un Opel Manta, un BMW, un Nissan, el Nissan Q2, un Mitsubishi Galant, que eso se da a final de año, y el 308 GT, ¿vale? En la lista no puse ningún golf, porque salía a una hora, y ya hay un montón de gente pidiendo un golf. ¿Sí? Sí, porque al final, lo que pasa con estas cuchas es que son muy córicos, hay tantísima autogaraje que hay tantísima realista, tantísimos pilotos, incluso pilotos que luego han sido legendarios, que han empezado con un golf. Entonces, entonces, es que vemos dos de gente que luego ha ganado mundiales, y a lo mejor fue su primera prueba en un GPI. Y claro, a mí lo que más, antes cuando hemos estado hablando, lo que más me llama la atención es esta, que es la sorpresa que habéis jugado hoy, por la mañana, por cinco de la mañana. En vez de esperar a la conocida feria Nuremberg, hoy hemos presentado el tratado del año que viene. El año que viene es un cumpleaños industrial, son unos 100 años desde la primera carrera de las 24 horas de Le Mans, y de hecho, la reducción que está con el UMH y una panoplia enorme de marcas que van a participar, ha sido muy atractiva la categoría. La idea es tener los coches en este año, yo sé que los fabricantes, que también los tienen en cartera, en plástico, creo que son productos distintos en el tipo en cohabitar, porque nosotros vamos a hacer carrocería en resina plástica, la misma de las furgos, por ejemplo, con este nivel de detalle, con un chasis de plástico que te permita usarlo. Estamos hablando de que un coche de LMP está entre los 80 y 85 gramos, estos van a estar entre 90 y 50, ¿vale? No es una diferencia muy grande, que permite usarlo, que sean divertidos, aunque no sean exactamente coches de ultracompetución. Al hacerlos con esta técnica, ¿qué podemos? Pues empezar ya a producir tanto Toyota, que se ha ganado en el 21 y el 22 y la versión que saldrá en el 23. ¿Ya tenéis fechas más o menos aproximadas para Google también? Estamos en fase de diseño en casi todos los coches, en distintos estados de producción, más avanzados en Toyota, porque además, claro, ya tiene versiones muy conocidas, pues esto ha ganado ya Lemans y es lo que se acabó. Entonces, la idea es intentar sacar los test o versiones anteriores antes de las 24 horas de Lemans y las versiones de Lemans, según sea la carrera, pues irán apareciendo a lo largo de agosto, septiembre, siempre, hacia adelante. ¿Ya nos quedan los caminos Dakar? Nos quedan los caminos Dakar. La idea es un camión, igual, carrocería de resina y un chasis de plástico que te permite usarlo y que el conjunto tenga un precio razonable para que no sea ni un dolor pagarlo, ni un dolor usarlo, y él vendrá con los accesorios aparte, para que el que quiera correr no los ponga, el que lo quiera coleccionar los puede poner, y con un precio de un producto que se pueda usar y a un precio que sea... Sí, así que le vas a ganar. Claro, pero luego tenemos artistas, tenemos Maralik, que tiene Camaz, pero bueno, eso es una alfabrería que ponerlo en pista es un pecado. Pues la verdad es que, pues pinta muy bien el 2023, Alberto. Sí, bueno, le estabas poniendo mucha ilusión a ver qué tal. Pues nada, espero que vaya todo muy bien, porque, oye, la verdad es que lo estés haciendo muy bien, así que a ver si 2023, al menos como 2022, ¿verdad? Bueno Alberto, pues un placer. Muchas gracias. Vamos hablando y muchas gracias. 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 Pues estaremos pendientes de enero. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Venga, hablamos. Un abrazo igual. Un abrazo igual. Gracias. 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 ¿Cuánto carrera? ¿Cuánto carrera? ¿Cuánto carrera? ¿Cuántos carreras? ¿Cuántos carreras? ¿Cuántos carreras? ¿Cuántos carreras? ¿Cuántos carreras? Qué modesto es él… Bueno… No necesita presentación. Bueno, ya sabéis quién son, para mí, de las mejores empresas, bueno, lo primero, increíble, el catálogo de 2023, correcto, increíble, increíble. Bueno, a ver, un poco ambiciosos hemos sido, en estas vitrinas tratamos de enseñar tanto 2022 como 2023, ¿vale? O sea, partimos de la gama Hobby Classic Jordi Molise, son la gama un poco premium, la gama exclusiva, de Cheyarán Walker, que ya salió justo a finales del año pasado. Ahora en diciembre sacamos el Bugatti Royal, con el Vig Bugatti, la particularidad es que es el Bugatti más grande fabricado, con el Bugatti más pequeño fabricado que funciona, el Vig Bugatti. Tiene su motor, su relación y demás. Funciona igual que todos. Este saldrá ya a finales de este año, y luego para el año que viene, de la gama Jordi Molise, tenemos el Citroen Traction FFI, el de las forzas francesas, y luego el que está considerado el primer transporter, que es el Mercedes Monza, que es un Mercedes, no recuerdo ahora el número, es un Mercedes de calle que se cortó y se adaptó para transportar un Mercedes Monza, y bueno, pues es la particularidad de que lo lleva encima, de que los dos son funcionarios en slot, y está planeado para diciembre del 2023, ¿no? Entonces, si pasamos a la balda de abajo, es la gama Hobby Classic Project, partimos de las dos que ya hemos sacado, que Telefónica está agotada, ya no queda ninguna, servicio de vacaciones, y para abril sacamos la servicio Renault, muy bonita también, muy chula. Sigue buen, sigue bonita, sí. Es una pasada. Para febrero tenemos planteado el 1400B de Juan Fernández, también un coche poco conocido, pero bueno, muy mítico del piloto, y lo que llevamos ya mucho tiempo trabajando, que es la Siata, aquí tenemos ya el primer modelo en plástico, está inyectado en plástico, estos son prototipos en resina y demás, pero bueno, aquello ya es plástico, y esperamos, pues para verano así, sacarla a la venta. Y ya para finales de año, pues el movimiento es familiar, asistencia, tenemos un modelo inédito que no había salido hasta ahora, y en ello estamos trabajando. Aquí abajo tenemos pues las L319, modelo exclusivo de Cric Track, que ya lo tienen en su estana, la venta ya está en pre-reserva, y el modelo nuestro, la última de los cuatro modelos, que es la Durno, para marzo, y estas dos que sacamos, que están ya totalmente agotadas, ya no queda ninguna de ellas. Y este pues es una, esto empezó siendo un proyecto para un particular, un cliente nuestro muy bueno, bueno, que trabajó con nosotros, y lo anunciamos en redes sociales y gustó tanto que al final dijimos, oye, pues vamos a proponerlo para sacar, es mucho trabajo, lleva doble motor, lleva doble chasis, cada tren de ruedas está motorizado. Bueno, pero lo vi en pista. Sí, claro, pero no gira. Ya, bueno, sí, pero... Por la curva, en la curva estándar gira, pero cuando llega el quesito, pues ya no... Sí, bueno, pero si gira en el quesito, madre mía. Sí, sí, sí. Es una auténtica impresión. Es impresionante. Es impresionante. Tiene toda la gente dentro, está chulo, está chulo. Es una pasada. Eso. Bueno, yo ya sabes la opinión que tengo de vosotros. Me parece, vamos, es increíble, es precioso. Precioso. Sí, sí, sí. Precioso. Luego esto es algo que no habíamos enseñado hasta ahora. Esto de aquí es el Bugatti Nation Color Project. Esto es una idea original del fabricante chino de maquetas CMC, ¿vale? Que la historia explica, pues que lo que han intentado hacer ellos es coger el coche mítico de las carreras de los años 20, años 30, que fue el Bugatti tipo 35, ¿vale? Y qué pasa, que la Comisión Internacional de Automovilismo, para que los espectadores, para que el público viese de quién era cada coche, decidieron establecer colores por países, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos llegan fotos en blanco y negro, ¿no? No somos capaces de ver cómo decolorirás en las barrillas. Ellos decidieron hacer el Bugatti tipo 35, que era el modelo más icónico de aquella época, y nosotros lo hemos adaptado al Bugatti tipo 59, ¿vale? Entonces, básicamente, es del panorama automovilístico de los años 20, años 30, es reproducir un coche de cada país. Por ejemplo, tenemos el inglés, tenemos el Mónaco, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Holanda, México, bueno, no me acuerdo, Argentina, España, Hungría, Alemania... Y bueno, lo que tratamos de hacer es, por un lado sacaremos el coche de cada país individual, aquí detrás los tenemos todos, con su cada país de más, para que te puedas ir comprando uno a uno, y luego haremos una urna general de solo 10 unidades, con toda la colección entera. ¿Para cuándo esta colección? Para allá, en diciembre, diciembre está a la venta. ¿Completa la colección? Completa y individuales. Sí, 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 no es una cosa original, es algo que hemos copiado, pero oye, que es muy original, que queda chulo, son Bugatti tipo 59 de pincar, redecorados por completo, y mira, es algo que nos hizo gracia y que aquí está. ¿Es una edición limitada? Esto es de 10 unidades. 10 unidades. Esto no, esto lo tendrá todos los que queramos. Ah, genial. Perfecto. Bueno, y bueno, por aquí pasamos a la gama Octane, la gama más cara de arriba, tenemos las rojas que ya sacan la venta en su día. Esto está equivocado porque esto lo hemos sacado hoy a la venta, lo que es el R11 DIAG. Con una nueva caja, ¿veis? Con una, hemos cambiado la caja a Octane, correcto. Sí, es rico. Y lo que haremos, que no está el cartel, el Radiola para Mayos, otra decoración, no es la de atrás. Pero bueno, gusta más, es más compacta la caja. Es más compacta, correcto, es más compacta, es elegante, es sencilla, es muy de estilo alemán, es muy de altura y correcto. Y luego el nuevo monte que estamos trabajando es el 704 del Safari, que pretendemos sacarlo para noviembre. Este es uno de los que más me gustó del catálogo que tenéis, de los que más me gustó. Luego aquí, este ya lo hemos visto. El 5 lemadas. El que sale en diciembre es el amigo Magnum, el Ferrari 308. Está, bueno, está pintado ahí, está ahí el Magnum pintado. Pues sí, está ahí, sí, está ahí. Bueno, es una base de Avan modificada con todo el interior entero del Magnum, para acabar de hacer los coches de películas que se han hecho tanto y faltaba este por hacer de series. ¿El Toleman de Sena? El Toleman de Sena. Bueno, nos hemos dejado el 312 de Niki Lauda, lo tenemos ya en prototipo, y bueno, pues queríamos hacer un poco coches inéditos que nos han hecho el Fórmula 1. Este es súper mítico en Monaco, el Toleman de Sena, el ganador de Lauda, el 312T, que no lo ha hecho nadie, está ahí por hacer. Y luego, este es un coche muy desconocido, que es del Race of Champions, que es del Nürburgring del año 84, que fue cuando Sena solo llevaba 3 carreras en Fórmula 1, y lo invitaron para correr aquí, lo invitaron por el hecho de que esto es una carrera de campeones, se invitaron a todos los campeones de Fórmula 1. Sí, iban todos con el mismo coche, se lo cambiaron a la campeonación. Correcto, y básicamente él no estaba invitado, porque él no era nadie, estaba invitado Fittipaldi, pero Fittipaldi estaba en las 500 millas de Indianápolis, y para rellenar la parilla le invitaron a él. Él llevaba 3 carreras en la Fórmula 1, y ganó la carrera esta, y es un coche bastante mítico, conocido, que se fabricará en exclusiva para Electric Dreams, y luego haremos el podio de los 3, que fueron Sena, Lauda y Rautemann. Haremos el podio de los 3 coches. Esto es un poco lo que tenemos por hacer. Las rotondas que ya conocemos, los adaptadores que ya conocemos, las farolas que ya conocemos, y por abajo los proyectos que están por salir. La rotonda para Escalestre que sale ahora en febrero, también en febrero el adaptador de Ninkua Escalestre, y en enero sacamos el cruce en curva de Ninkua, que está montado aquí, que se puede ver. ¿Tenéis por aquí el nuevo sistema de... ¿Qué tal? Eso es lo que yo que enseño, eso, a ver, vamos. Porque me tienes en ascuas. El nuevo sistema, básicamente, es tratar de... Eso es un prototipo, no hay que darle... Básicamente, se trata de hacer un sistema universal, hacer un sistema to-and-play, que va a acabar con las listas, que va a dotar un sistema bastante profesional para casa, sin tener que saber de soltar, de soldadura, de electrónica y demás. Y hecho por módulos, que tú puedas empezar a adquirir por módulos lo que necesites. Álvaro, te salen todas las curvas. Ahora ha pasado por meta, ahora empieza a contar la vuelta. Bueno, vale, el sector 2, bueno, el sector 2 tiene un bug que no... Bueno, a ver si está en desarrollo, pero... Y entonces, la intención es poder hacer módulos que sean de conectar con un conector, que sea fácil, que valga para todo, pues un montonamiento con sectores, algo que no existía hasta ahora, poder dotar de un radar que funcione, poder dotar de un stop-and-go sin tener que saber soldar, que sea simplemente conectar, que no tengas que estar quitando tu fuente y tu mando, que no tengas que obligatoriamente pasarte a bananas... O sea, es un sistema completamente independiente. Da igual la pista que yo tengo. Correcto. El stop-and-go ya existe, es esa caja opcional de allí. ¿Tú eres? Joder, mancho. Sí, claro, vamos a decir. O sea, existe, pero no... Hay un par de pines de soldados que no funcionan, pero... Sí. Lo conectas a la pista Ninko, conectas el trapo allí, no hay que soldar y nada, es conectar y jugar. Claro, es que lo que más llama la atención es esto, o sea, es que... Lo bueno es eso, que cualquier pista ya da igual, escala street, carrera, lo que sea, me da igual, carrera... Correcto. Escale auto, bueno, cualquier pista, simplemente colocar esto, el software, que encima... Joder, es una beta, pero tiene una pinta excelente, porque son por los números como deben de ser, los colores. Ajá, correcto. La Fórmula 1, que son los que se han utilizado toda la vida. Y claro, y luego me estás diciendo, me estás hablando de poder medir tramos para rally, poder... Y es simplemente colocar... O sea, que ya no estamos hablando de clubes, sino que yo en mi casa... Eso es. En una cajita saco eso, lo conoco, pongo los tramos donde yo quiera y a jugar. Y a jugar. Me parece una... A jugar. ¿Me parece? A ver tres personas a la vez, viendo los tiempos, que puedas, bueno, todo tipo de módulos para añadirles jugabilidad al tramo casero. Pues me parece una pasada. Me parece una auténtica pasada. Sí. Con ganas de verlo. ¿Para cuándo? Bueno, sé que estáis empezando. Para verano del año que viene... Ah, bueno, no está tan lejos. Por lo menos, sí. Sí, sí, sí. Pues nada, pues... Muchísimas gracias, señor. No te voy a molestar más, que te reclaman por ahí. Un placer. Nada, un placer, siempre que vengo aquí me encanta, me encanta vuestra zona, es una pasada. ¿Vale vamos a hacer algo diferente? Sí, no, sí. Siempre lo hacéis. Siempre lo hacéis. O sea, yo... Cada vez que me mandas algo, me dices algo, digo, joder, ¿esto? Vamos, esto ya... No me lo esperaba, no me lo esperaba. Así que... Tengo muchas ganas de verlo. Tienes fallos, ¿eh? Tienes fallos todavía. Sí, bueno, pero... Es que lo habéis anunciado hace cuatro días. Sí, hace nada, hace nada. Lo habéis anunciado hace cuatro días, es normal que se saque aquí. Pero la idea... A ver, hay dos cosas a favor de esto. La idea que es cojonuda y que estáis vosotros detrás del proyecto. Entonces, yo confío. Yo confío mucho. Así que espero que salga todo muy bien y ya lo iremos viendo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por todo. Nada, que te venga. Hasta luego. ¡Grande, grande! ¡Grande! Ah, vale. No, 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 no. ¡Grande, grande! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.